Arriba la champeona, aparece una gallina, va a poner huevo Precioso parque, no había visto esto Ahí ya, ahora ya saliste Subete ahí arriba para que agarre el pajarillo Agárrala paloma, agárrala, tócala, que está allá arriba, tócala, mírala allá Dile hola Peones, esto está épicamente precioso, es una lechuga Y aquí en este lugar, allá podemos observar la ría, allá Justamente allá podemos observar la ría Eso En su barquito, eso, venga ya vale, pasaros bien Vamos a bajar una cajada muy, muy épica Muy bien, irache, excelente Jolín, aquí se ve la playa, aquí se ve todo Oye, bien Parate ahí No es para allá, no, bueno, sí, sí, que para allá si quieres No es para allá, no, bueno, sí, que para allá si quieres Así Y aquí se ve todo